Pues era que eso pasó, sí, pasó en 2014 a 2015, se censuró la información en aquel momento, no solo de Guerrafort, sino de todos los comisionados y comisionadas de aquel momento, sino que sigue pasando, eso sigue pasando en la época de Blanca Lilia Ibarra y también de Julieta del Río, que es a estas dos comisionadas que has mencionado, Vicente, y que son las dos que han renunciado desde el viernes pasado, de acuerdo con también el área de comunicación social a la que hemos estado consultando en todos estos días. Y aquí el punto, Vicente, es que son el órgano de transparencia, ni más ni menos. Es decir, ¿qué debería de estar pasando en estos momentos? Más que renunciar, que por supuesto ya de suyo nos deja ver el tamaño del conflicto que están enfrentando en estos momentos, el propio INAI por esta revelación, más que renunciar a esa tarjeta, pues es ya transparentar. Es esto justamente lo que tú decías, o sea, que se transparente, pero además que se exija una investigación a fondo. El Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia es lo que les ha solicitado ya a los comisionados y comisionadas, que este consejo, hay que recordarlo, es un consejo ciudadano que en su momento también Contralínea reveló que estaba asociado con este otro Consejo Nacional de Litigio Estratégico, donde participa Claudia X. González.